El 72 horas arranca el paro definitivo para medicina legal en todo el país. En el caso de Palmira solo se estaban teniendo casos urgentes como... Tras 10 días de intensa búsqueda en aguas del río Cauca se dio por culminada la operación policial tendiente a rescatar el cuerpo del excongresista Octavio Zapata. Obras como la adecuación de andenes y plan bacheo se llevan a cabo en el municipio. Los barrios son los más beneficiados. Los Juegos Mundiales que tendrán como sede la ciudad de Cali requieren de una serie de protocolos especiales. Uno de ellos está en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón.